La nueva edición del Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebrará a partir de hoy todos los primeros sábados de mes en el Centro Dotacional Integrado Arganzuela, con más de 40 stands donde se pueden encontrar infinidad de juguetes de todos los tiempos. Desde Heiperman, Madelman, trenes eléctricos, Nancy's, de todo un poquito. Asimismo, los amantes de los coches de Scalestrick descubrirán en la feria gran variedad de modelos a escala, antiguos, descatalogados e incluso de serie limitada. Aquí hay dos tipos de compradores, el coleccionista puro y duro que viene a encontrar esa joyita que le falta, o el simple comprador que viene a ver una ganguita o una cosita o un juguete que ha jugado él desde cuando era pequeño. Además, quienes se acerquen a la feria tendrán la oportunidad de ayudar en la recaudación de donaciones para una buena causa. Estamos ayudando a un niño que se llama Eder, que tiene una enfermedad del corazón muy rara y necesita que le lleven a Estados Unidos para operarle. Entonces estamos ayudando en lo que podemos, recolectando fondos para ayudar a su familia en estos momentos tan difíciles. La entrada a la feria es gratuita y podrá visitarse de 10 y media de la mañana a 2 y media de la tarde ininterrumpidamente. Gracias.